muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial aquí os traigo la segunda parte del vídeo del roadmap así que bueno vamos a ello para empezar que sepáis que todo lo que tiene que ver con la 3.7 y la 3.8 es algo nuevo en el roadmap así que vamos a ir viendo punto por punto bueno aquí empezando con el 3.7 el primer punto ya nos deja perplejos no porque vemos esta nueva armadura de caza recompensas la cual está impresionante estoy loco porque salga y poder verla ingame según el roadmap estará previsto para el periodo q3 del 2019 en cuanto a las localizaciones tenemos tres entradas nuevas la primera de ellas se trata de unas estaciones espaciales cuya finalidad es la de depositar mercancía para los rest stop encontraremos un par de variantes la primera es que encontraremos rest stop que están deshabitados o desocupados y también encontraremos variantes dentro del interior de estos rest stop de tal manera que cuando visitemos unos y otros veremos la diferencia en el interior hablando ahora de la inteligencia artificial lo que van a hacer es implementar o mejorar a los npcs que se encargan de lo que son las tiendas se ve que lo que van a hacer es intentar trabajar para que a la hora de que interactuemos con ellos tengan más opciones en el comportamiento y en la interacción con los jugadores en cuanto al combate fps que viene de las siglas fps del inglés first person shooter es decir el juego a disparar en primera persona lo que van a hacer con la inteligencia artificial en este modo de juego es mejorar el armamento que tendrán disponibles para enfrentarse a nosotros también van a mejorar la defensa en cuanto a la maniobrabilidad de las torretas de las naves cañoneras o gunships lo que van a hacer es implementar unas maniobras defensivas mucho más rápidas y mucho más ágiles para que puedan reaccionar de manera correcta a un intenso fuego enemigo en cuanto al gameplay el tema del field intake del que ya hablamos con anterioridad lo que van a hacer es mejorar o expandir el comportamiento de recolecta de hidrógeno de lo que es combustible de hidrógeno del ambiente de la atmósfera o también dentro de nubes de hidrógeno en pleno espacio van a introducir también mejoras en el movimiento de subir y bajar escaleras de los jugadores se va a implementar también los npcs con el rol de sanador o de healing estos se encargarán de curar o bien a jugadores o bien a otros npcs también para el fps van a implementar el sistema de combate cuerpo a cuerpo y esto es algo que vimos hace ya mucho tiempo en el vídeo de famoso aquel del gusano gigante donde se podía acuchillar a los enemigos por la espalda también y relacionado con el tema del vídeo anterior del muñeca de trapo del rag doll donde se iban a mejorar el movimiento de las articulaciones pues bien van a utilizar esto combinado con la animación de morir para que cuando mueras el cuerpo caiga y se mueva correctamente habéis probado por curiosidad a ir hasta hardstone y buscar esas zonas donde existe un mar e intentar nadar bueno pues no lo hagáis porque morís automáticamente vale no está implementado la natación bueno pues para la 3.7 lo van a poner podremos nadar por fin con nuestros personajes claro el tema de que podamos nadar lleva consigo otro tipo de características como por ejemplo la entrada o la salida del agua o incluso el poder llegarnos a ahogar este tipo de interacción con el agua también se extenderá a interactuar con otro tipo de líquidos que podrían llegar a hacernos daño o incluso a matar al personaje bueno lo que es el tema de la interacción con líquidos o con agua fluido da igual esto es mi opinión creo que podría llegar a dar en mucho juego dentro de star citizen porque claro imaginar que podamos en un futuro bucear y explorar mundos submarinos sería estupendo pero bueno insisto que esto es una opinión mía no me hagáis mucho caso sigamos con el vídeo veremos también una mejoría dentro del mobiglass en cuanto a la información sobre el jugador tendremos acceso a información de nuestras constantes vitales y otro tipo de información relacionada con el jugador de una manera pues eso mejor o más que mejor debería decir de una manera más expandida ya que ahora mismo lo que podemos ver es el nivel de cansancio la salud y el nivel de oxígeno a partir de esta mejora podremos ver también si tenemos hambre si estamos cansados si la higiene que tenemos la temperatura corporal entre otras para la 3.7 también se va a introducir un sistema mejorado de lo que son las plantas de energía y lo que es la el power power de nuestra nave se va a tratar de una versión expandida de lo que es el sistema de energía el cual va a incluir sistemas de conexión con puertas luces sistemas de elevación y también la interacción de esta energía con un impacto de un pulso electromagnético otra cosa que se va a implementar para la 3.7 es la recompensa por pvp es decir que tendrás una recompensa por cazar o matar a otro jugador que se haya pasado de la raya o que se haya pasado de listo es decir que haya tratado con mercancía ilegal o algún tipo de robo etcétera se va a introducir también una mejora en la experiencia dentro de la cabina esto se va a lograr añadiendo más efectos audiovisuales que reflejen el estado de la nave y que el jugador tenga una interacción algo más inmersiva con la cabina van a implementar también la capacidad de poder atracar con nuestras naves en un puerto espacial bueno ya sea para atracar o para hacer aparecer naves dentro de estas estaciones espaciales implementación también de la primera versión de los kioscos para hacer reparaciones repostajes y repuestos de nuestras naves con una interfaz mucho más flexible y mucho mejor para los jugadores bueno y tenemos también los inventarios físicos los cuales se movieron de la 3.6 a la 3.7 y qué quiere decir esto exactamente pues que van a implementar una localización física para tu inventario para tu sistema de inventario el cual va a tener una limitación de capacidad y una persistencia esto lo que va a hacer es permitirnos tener una forma más realista e inmersiva de jugar star citizen en cuanto a las naves tendremos las variantes harbinger y sentinel de la vanguard así como nuestra ambulancia favorita a la cat las red en cuanto a las armas personales para la 3.7 van a meter el lanzador de gp 33 de la marca berin así como todos sus accesorios de la marca head by guns works nos traerán la pistola de fragmentación salvo y ésta vendrá también con todos sus complementos disponibles tendremos también la clausenbergner la min 5 es un subfusil que tendremos para nuestros personajes el cual también vendrá con todos sus accesorios y para nuestras naves tendremos el cañón láser fl 33 de la marca krogner en cuanto al core check vamos a tener mejoras de muchas cosas para empezar de las sombras en gran escala y en el terreno el core check tendrá también una nueva tecnología tanto de atmósfera planetaria así como de los sistemas de escudo de nuestras naves la parte más importante a mi criterio de este apartado es el networking rework este lo que va a intentar lograr es una mejoría en la comunicación entre las acciones de los jugadores y los servidores y también por último y como en cada apartado de estos parches tenemos una mejora en la optimización y el comportamiento del juego y bien con esto pasamos a la 3.8 bueno y que vamos a tener dentro de lo que son los personajes pues toda la colección de ropa relacionada con micro tech tendremos también un nuevo mission keeper edipar o debería de decir edipo este personaje vendrá completo como es obvio con todas sus animaciones de movimiento los audios comportamiento contenido de misiones ropa props y entorno en cuanto a las localizaciones vamos a tener unas pocas una de ellas va a tratar de las estaciones espaciales de refinería estas estaciones se van a encargar de convertir los minerales en materiales usables para la industria el comercio o el crafteo y cuando digo crafteo me refiero a lo que es la fabricación para el que no esté familiarizado con la palabra tendremos también de este tipo de estaciones su versión desocupada o deshabitada y lo típico estarán sus variantes abandonadas las que estén cerradas etcétera pero no tienen por qué estar vacías como veis también tendremos las versiones de estas estaciones espaciales de mercancía en su versión desocupada o deshabitada estas estarán cerca de los planetas y de los puntos de salto este tipo de estaciones será digamos los puntos primordiales o los primeros puntos a visitar por las naves de mercancía estas podrán ser usadas para crear rutas de comercio o puntos de reparto alrededor del universo y al igual que las refinerías la versión deshabitada de estas estaciones espaciales pues llevarán consigo pues estaciones que estén abandonadas estaciones que estén permanentemente cerradas por sus dueños etcétera pero insistimos o insisto que no tienen por qué estar vacías como localización estrella tendremos al fin el planeta microtech este planeta helado el cual también tendrá incluida pues todos los puntos de interés alrededor del mismo también tendremos la zona de aterrizaje de microtech new babage como podéis ver microtech es un planeta helado donde debe de hacer mucho frío por lo que esta zona se mantiene cerrada para proteger a sus habitantes de las inclemencias del tiempo además esta zona de aterrizaje new babage es un punto clave para lo que es el tema social y de comercio ya que bueno a pesar de tener su tienda insignia la de microtech también hay otras empresas otras tiendas de tecnología algo más pequeñas nos comentan que la implementación inicial de esta zona pues va a tener limitaciones de tránsito vale no nos vamos a poder mover libremente por ella pero claro no podía ser microtech el solito tenía que venir también con sus tres lunas calliope renault que diga clio y euterpe bueno y para la 3.8 en cuanto a la inteligencia artificial vamos a tener una versión aún mejor que la anterior en el sistema de combate fps es decir ojito que a estas alturas ya la inteligencia artificial no debe de ser moco de pavo con esto lo que quieren hacer es una gran variedad en cuanto a los comportamientos y que estos sean creíbles a la hora de enfrentar la batalla contra los jugadores la inteligencia artificial no sólo va a usar una variedad de armas diferentes sino que también va a combatir según la situación en la que se encuentre a estas alturas del juego tendrá ya la inteligencia artificial diferentes modos de entrar en combate con el jugador la inteligencia artificial intentará encontrarnos o buscarnos las cosquillas a ver por dónde flaqueamos para así obtener la victoria también la inteligencia artificial va a tener distintos niveles de habilidad y de dificultad a la hora de acabar con ella dependiendo de la zona en la que estemos no será lo mismo como es obvio asaltar unas chozas en mitad del desierto que asaltar una base militar de personal entrenado y en cuanto al comportamiento en el pilotaje de las naves la inteligencia artificial va a obtener un nuevo rango una nueva categoría los ace pilots la traducción sería pues pilotos expertos o veteranos no porque son como si fueran ases del aire esta inteligencia artificial mejorada en cuanto al pilotaje de la nave va a utilizar incluso el modo de couplet y también va a utilizar el entorno para trazar sus tácticas de combate así que ojito eso de ir a buscar a cuatro npcs pegarle cuatro tiros y ganar eso me parece a mí que para estas alturas va a ser algo más complejo de lo que pensábamos pero insisto esta categoría de pilotos de inteligencia artificial a este nivel estará en determinadas situaciones o en determinadas áreas no va a ser todos igual vale no no estás de tranquilo en cuanto al gameplay cabe destacar este nuevo sistema de emisiones dinámicas este sistema lo que va a permitir es que el contenido de la propia misión se adapte al entorno de una manera dinámica van a implementar también las botas magnéticas podremos andar como si hubiera gravedad por el exterior de los cascos o del fuselaje de nuestras naves así como en cualquier zona de de gravedad cero las botas magnéticas tendrán también como complemento los propulsores del traje del jugador para que tenga un correcto efecto de gravedad en zonas sin gravedad vamos a tener la habilidad de agarrarnos y empujarnos dentro de un entorno con gravedad cero usando las manos de nuestro personaje esto será posible en situaciones de gravedad cero donde estemos en modo eva donde tengamos un traje que no tenga propulsor o en una zona de gravedad cero donde haya aire respirable y no tengamos un traje o algo tan sencillo como tener un traje con los propulsores apagados o averiados implementarán también la capacidad de manipular nuestras armas personales mientras estamos sentado en algún vehículo curioso también implementarán el sistema de seguridad del cual nos hará un control a la hora de acceder a zonas privadas o áreas privadas de los objetos que llevamos con nosotros se implementará también el atracaje de nave con nave una mejora una versión 4 del hat de los vehículos y también para la 3.8 al fin tendremos este nuevo rol de reciclaje o el de chatarrería como queráis llamarle en cuanto a naves tendremos la xperia prowler esta nave de descenso de tropa y también nuestro coche de policía favoritos la catlas blue tendremos también la versión c de la hulk de misc y la nave estrella que tendremos para la 3.8 es la anvil carrack me parece a mí que algún anubis que conozco se va a poner muy contento tendremos también tres nuevas armas una para naves y dos para el modo fps de manera personal no voy a entrar en detalle porque ni siquiera imágenes y todavía falta mucho en cuanto al cortec pues no podía faltar una mejora en cuanto al rendimiento bueno señores y con esto hemos terminado el roadmap de star citizen en cuanto al roadmap de squadron 42 pues bueno no podría poner pero no quiero alargar los vídeos tanto ya llevamos 15 minutos lo haremos en otro vídeo para que no sea tan pesado así que señores espero que os haya gustado dejarme un like algún comentario suscribiros al canal como siempre solemos decir y sin más me voy a ir despidiendo se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto